Es el espejo el público de mi orquesta Aún no tengo respuestas La soledad se desnuda y en mi cama se acuesta Bríndame estabilidad mental, inestable musa Que la felicidad está bajo tu glusa Te amaré aunque me lastimes Navaja de mis venas, no me cuentes más tus penas Mucho tengo con las mías Visita inesperada en mi cabeza esta noche fría Ansias, paranoias, voces y agonías Escribiendo mil poemas dedicados a tus ojos Esos ojos que mañana encontrarán un escritor mejor Frente de mi la vida riéndose a su antojo No es que un dios así lo quiera Es porque así lo quiero yo y no No estoy conforme con este falso optimista Un intento de poetista hasta la bella flor marchita Y tal vez, solo tal vez me sobren dudas Falten pistas, laberintos de cordura para este loco escapista La cabeza más me pesa, los susurros me tientan Agotando la paciencia por la intensa angustia incierta Pensar en el futuro, tomar todo con calma Pues solo somos un huésped más de esta vida rentada Y nada, bucea en el fondo de mis entrañas Los cuerpos de las mariposas, tristes, solas y olvidadas Otra noche de escritura alargada hasta la mañana Otra charla con el tiempo, los dados y la guadaña Introspectiva, danza, danza Bajo la lluvia, solitario, navegante De mentales, aguas turbias Te dedico con mis órganos, sangrientas, melodías Soy el cantautor difunto de esta triste serenata diurna Esta triste serenata diurna La charla con el tiempo, los dados y la guadaña